Para qué vivir tu vida, para qué sufrir tu llanto, si tu amor era mentira, todo acabó, todo acabó. Para qué vivir tu vida, para qué sufrir tu llanto, si tu amor era mentira, todo acabó, todo acabó. Para qué vivir sufriendo, para qué sufrir penando, si el amor que tú me dabas no fue amor de corazón. Para qué vivir tu vida, para qué sufrir tu llanto, si tu amor era mentira, todo acabó, todo acabó. Música Para qué vivir tu vida, para qué sufrir tu llanto, si tu amor era mentira, todo acabó, todo acabó. Para qué vivir tu vida, para qué sufrir tu llanto, si tu amor era mentira, todo acabó, todo acabó. Para qué vivir sufriendo, para qué sufrir tu llanto, si tu amor era mentira, todo acabó, todo acabó. Música 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 Música